Como no voy a quererte, si en ti confió plenamente Yo sé que tu amor es puro, Dios hizo que en ese mundo Naciera pa' ser orgullo, de mi preciosa mujer Mis momentos de placer, son malgrado a la dolor Mis momentos de placer, son malgrado a la dolor Salve llormente mi vida, que era trágica y sencilla Vivir era un compromiso, pero yo orgullosamente Puedo decirle a la gente, que todo aquello ha cambiado Que soy feliz a tu lado, si tú eres feliz contigo Que soy feliz a tu lado, si tú eres feliz contigo Decidido siempre, siempre te buscaba Con la fe de algún día tenerte a mi lado Decidido siempre, siempre te buscaba Con la fe de algún día tenerte a mi lado Me sentía yo en vuestro lado, que se mueve en la batalla Me sentía yo en vuestro lado, que se mueve en la batalla Fueron tres años de lucha, que yo con grandes angustias Viviría en la corazón de ella, se portaba indiferente Y a maledecía a la gente, que nunca me aceptaría Ay, pero hoy es la novia mía, ya se exigieron mis penas Pero hoy es la novia mía, ya se exigieron mis penas Solo me resta decirle, a todo aquel que se triste Sufriendo por un dolor, que aunque lo llena un dolor Que siga esa misión, con persevera existencia Y a mí cuando me desprecian, más enamorado soy Y a mí cuando me desprecian, más enamorado soy Decidido siempre, siempre te buscaba Con la fe de algún día tenerte a mi lado Decidido siempre, siempre te buscaba Con la fe de algún día tenerte a mi lado Decidido siempre, yo en vuestro lado Que se mueve en la batalla Decidido siempre, yo en vuestro lado Que se mueve en la batalla Y con el amor de siempre Amores Y como dijera, compa Chevito Nacido en Tifancismo Y criado en San Marco Guerrero Él es bello, mijo Y su pedazo de acordeón Pica papi, pica Max, que no te duela hijo Compadencia, compadencia Que bonito Todo placido Rodo Encuentro Encuentro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.